Si uno debe calificar el día de hoy, para cualquiera de nosotros, en nuestros hogares, en el trabajo, en la escuela, en el hospital, ¿qué sentimos? Un día terrible. Un incendio en la ciudad de Buenos Aires, donde una familia y una tragedia. Los muertos de la misma familia allí, en la avenida Córdoba. Y lo de Campana, donde una mujer, mamá de 25 años, muere con tres hijitos. Cede, la losa, o lo que hubiese ahí, como un lugar de hábitat, y caen en el fuego y también mueren. Pero vale la pena también rescatar algunos valores. El valor de aquellos que fueron a ayudar, de aquellos que se acercaron, de aquellos que demostraron su solidaridad, que los hubo. Policías que debieron ser internados porque habían inhalado monóxido de carbono en la tarea de ayudar. La gente de la Guardia Civil en la ciudad de Buenos Aires. La gente del SAME. Que realmente tenemos que sentirnos orgullosos de cada uno de esos médicos, de esos enfermeros, de los ambulancieros, de la gente que atiende, que da los mensajes, que coordina. Es un orgullo que debemos tener, porque en cada tragedia demuestran, además de una enorme capacidad profesional, una entereza, una ayuda sincera, y tratando de contener momentos tan difíciles. Y, por supuesto, a los bomberos, que arriesgaron su vida, como siempre. Como siempre. Hace muchos años, un gran escritor argentino, que debe de ser más leído por nosotros, Julio Cortázar, escribió que hay un uniforme que recibe la mayor significación, el mayor honor y el más digno en toda la América Latina. Y ese es el uniforme de los bomberos. Es así. Gracias por acompañarnos, como todos los días. Mañana los esperamos a las 19 y hoy a las 23 y 30, en la segunda edición de Reperfilar.